La Alcaldía de Barranca Bermeja construye estrategias de aporte, apoyo y solidaridad con el fin de brindar esperanzas para ganarle la batalla al COVID-19, pues el equipo de la Administración Distrital explica cómo lo hacen, buscando siempre el beneficio de toda la población barranqueña. Tenemos activa una mesa de trabajo en la parte económica y social, ya los primeros anuncios de servicios públicos vamos a dar la próxima semana, de acuerdo a los últimos decretos presidenciales, donde vamos a liberar en gran parte el bolsillo de las familias barranqueñas. Vamos a hacer un gran anuncio el próximo lunes, que tiene que ver también con ingresos para las familias de la ciudad, más de 35 mil familias van a tener un beneficio muy importante y vamos a estar listos para decirles cómo, cuándo y de qué forma se va a realizar. El concejal Jonathan Vázquez dejó claro que el equipo de gobierno trabaja en unión para buscar, crear y trabajar en cada una de las estrategias de ayudas sociales y prevención del virus. Se han venido ya diseñando varias estrategias, primero para contener el virus, que se evite el contagio, segundo diferentes ayudas sociales y económicas, en especial una que se abrió hace unos días, que es un link para que se registren aquellas personas que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda. Ya se van a destinar recursos importantes para estas personas, se espera que se logre ayudar a cerca de 35 mil personas con esta gran idea. Adicionalmente a eso, venimos específicamente el día de hoy trabajando en una propuesta para el tema de servicios públicos, hemos revisado financieramente el tema de la luz, el tema del agua y en los próximos días esperamos que el alcalde ya pueda sacar esa gran noticia que está esperando todo arranca Bermeja en cuanto al tema de servicios públicos. Los diputados también siguen en la lucha y en la labor de aportarle a un mejoramiento del panorama en cuanto a los servicios de la ciudad. Camilo Torres explicó cómo estudian y analizan los decretos estipulados y esto fue lo dicho. Seguimos trabajando de la mano con el distrito, de la mano con la representación del consejo hoy que se encuentra aquí, Jonathan Vázquez, los dos diputados en Belar Nache, Iná Corrueda, Barranqueños, representantes de los barranqueños en la UMA departamental. Efectivamente seguimos trabajando sobre el tema de servicios públicos. Este panorama cambia todos los días con la expedición de los decretos legislativos y efectivamente el 580 salió. El 15 teníamos pensado sacar noticias frente al tema del pago del servicio de agua, pero afortunadamente salió el decreto 580 que cambió todo el panorama nuevamente. Entonces estamos estudiando detalle por detalle, pero lo que queremos es precisamente aliviar los bolsillos de todos los barranqueños. En los próximos días la alcaldía distrital anunciará el nuevo paquete de ayudas sociales con el que se espera beneficiar a 35.000 barranqueños más.